¡Sale el sol! ¡Siga tomando! ¡Sale la luna! ¡Siga chupando! ¡Hasta que salga la luna! ¡Para la gente yaoli! ¡Para ti, guancayo, la incontrastable! ¡Vamos a cantar todo el mundo esta canción! ¡Desde la ciudad incontrastable de Huancayo! ¡Aquí están los guerreros del Perú! ¡Está cantando el pupita, Cazador! ¡Y ahora con tu amigo, Rolvi Rojicha! ¿Dónde están las mujeres más lindas de Huancayo? ¡Huepa, huepa! ¿Dónde están las sirenas? ¡Arriba los bracitos! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Vamos a cantar todos! ¡Fuerte! ¡Vamos a cantar todos! ¡Díselo! A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Arriba los bracitos, a ver Vizcachita, vizcachita ¿Qué cosa? Oye, vizcachita Sírva, sírvame, vizcachita, a las cuatro de la mañana Ya son las cuatro Cuanta poquita, cuanta poquita Dos, dos Y vamos a cantar dos Vamos a cantar, vamos a bailar Vizcachita, vizcachita Vizcachita, vizcachita de mala suerte ¿Cómo dice? Porque me silba hasta temprano Lo anunciando mi mala muerte Lo anunciando mi mala suerte ¡Gosa, gosa! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Juan Cayo! ¡Arriba! ¡Juan Cayo! ¡Arriba! ¡Juan Cayo! ¡Arriba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Luzo! ¡Dos, fuerte! ¡Abalito! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡Como dice! ¡Aguacerito de las alturas! ¡De secocha, de secocha! ¡No me mojes cuerpo entero! ¡No tengo ropa para cambiarme! ¡No tengo nadie que me aplique! ¡Machachay! ¡Dónde está Abalito Cabanillas! ¡Salud, Abal! ¡Sin que orare, sin que orare! ¡Aguacaspaia! ¡Dónde está mi amigo, Abal Huirca! ¡Dónde está Ángel! ¡Ya, mujeres! ¡Échalo, pues! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡Salud, Emiliano! ¡Aguacerito de las alturas! ¡No me mojes cuerpo entero! ¡Como dice! ¡No tengo ropa para cambiarme! Que bonito, que bonito Ya tenemos un sucesor Ya tienes un sucesor Pero nunca seas vizca Vizca Guay chaucito, ya guay chaucito Guay chaucito, dame la suerte Porque me silbas tan temprano La noche La noche Que bonito, que bonito Chao, chau ¿Dónde está la mancha más alegre? Levanten las manitas arriba La mancha Más alegre La mancha Más alegre La mancha Más alegre Ahora cantemos La mancha cervecera cantando fuerte Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes Cuerpo en dos La patía barbas Yo no tengo ropa Para cambiar a ver Yo no tengo nadie Que me ame Esa es Zenaida Esa es roja Para mis paisanos ¿Dónde está la gente de Huachua? La gente de Paucará Patachizur Farward ¿Dónde está la gente de Farward? De Zapata La gente de Pucapampa Cantemos Aguacerito, aguacerito de las alturas Aguacerito de las alturas No me mojes cuerpo entero No tengo ropa No tengo ropa No tengo nadie Que te ofre Cantemos Fuiste tú, mi amor De la flor que cultivé Por eso es mi pecho Siempre te lleva Siempre te lleva ¡Je, hey! Este es tú, mi amor De la flor que cultivé Por eso es mi pecho Siempre te lleva ¡Qué bonito, señoras y señores! Gracias, amigos Muchas gracias a todos ustedes Ahora sí, gracias Gracias Recta final Muchas gracias ¿Dónde está José? Para Ulises Para Cristian Para Arturo ¡Ey! Para Maita Para Minda Para Milagros Con cariño La mancha más alegre ¡La manchita más alegre! ¿Dónde está la mancha más alegre? Y dice ¡La mancha! ¡Pues una alegre! ¡La mancha! ¡Pues una alegre! ¡La mancha! ¡Pues una alegre! ¡Eso! ¡Ai, compañeros! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Salud, salud, salud! ¡Feliz, feliz! ¡Tercero aniversario! ¡Venga, cojo! ¡Viva Samaris!